¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! La vida es un problema, lo sabes tú ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! ¡Qué duro era vivir para el buen mamá Martú! Con su familia y su casa de amor Por eso su ilusión es un mundo mejor Sueña ser capitán de la revolución ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! La vida es un problema, lo sabes tú ¡Ay mamá Martú! 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 La vida es un problema, lo sabes tú ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! Un día se marchó para el triunfo encontrar América pensó que sería el lugar Trabajo consiguió y el sueldo que le dan Si llega el fin del mes ¡Ay mamá Martú! 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 Después de mucho tiempo de así vegetal Llegó la independencia a su tierra natal Su padre senador, su hermano general Ya no está mamá Martú, ningún cargo le dan ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! La vida es un problema, lo sabes tú ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! De rabia que le dio, el pozo tostó ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! La vida es un problema, lo sabes tú ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! ¡El poder! ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! La vida es un problema, lo sabes tú ¡Ay mamá Martú! 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 La vida es un problema, lo sabes tú ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú! ¡Ay mamá Martú!